Ya saludamos al compañero que en vez de estar acá con nosotros desde el fin de semana se instaló en el departamento de Itapúa ante este grave episodio el ataque a balazos, a bombazos, a la agencia del Banco Nacional de Fomento. Alexis Aveiro, buen día compañero, vaya va. Te quiero mostrar algo rápido, Silvio, fíjate además de estos cheques del Banco Continental esto tiene que ser utilizado porque no faltan ganar la Oye Avivacea si encuentra esto a disposición. Billetes de 10 mil guaraníes todavía regados acá, acá tenemos un fajo de cerca de 15 billetes 15 por 10, 150 mil guaraníes aproximadamente. Y te quiero mostrar, Silvio, perdón que lo haga rapidito porque nos cierran enseguida acá y ya no les muestro nada, entonces les quiero mostrar algo. Acá se produjo la explosión, acá se produjo la explosión y acá se encontraba la bóveda del Banco Nacional de Fomento y de acá se llevaron más de mil millones de guaraníes los asaltantes. Inclusive podemos notar la fuerza del estuendo específicamente, el poder de impacto. Acá todavía hay dinero regado, ahora entramos nuevamente con justo, hay aún dinero regado en este sitio. Yo no voy a tocar absolutamente nada, pero para que se tenga en cuenta y antes de que salgamos de acá de que hay que recoger dinero de este sitio. Billetes de 2 mil, allá, allá ve uno de 100 mil, Silvio, ¿ves? Billetes de 100 mil, 100 mil, allá hay más plata, 20 mil guaraníes, 5 mil. Sí me he fijado que hay muchos billetes de 2000 guaraníes, a ver, allá es la luz. Había algo que me llamó la atención, no quiero tocar nada, no sé si es el detonador. Espera un poco. Cabe saltar, antes de que también cuestionen esto, este lugar ya fue inspeccionado por criminalística de la Policía Nacional, Silvio. De acá ya se le llevaron bolsas y bolsas de dinero también los del Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, hay que destacar que todavía hay mucho billete regado en este sitio específicamente. Eran aproximadamente las 10.30 de este sábado. ¿Vos te fijás, Silvio? ¿Vos te fijás, Mario, que uno de los asaltantes al salir enfrente comienza a hacer disparos en aquella dirección? Y me refiero en dirección a ese edificio. Afortunadamente, y a diferencia de otros atracos, no había... Sí, había gente, pero acá en esta zona, que es un barrio, es una zona residencial, afortunadamente no hubo heridos de gravedad porque uno de los asaltantes lo que hace es disparar en esta dirección porque realizan todos los disparos intimidatorios posibles. 10.30 de la noche aproximadamente, el sábado, el paseo central de la ciudad de Natalia estaba repleto, las bodegas llenas de personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Llega este grupo tipo comando, 15 a 20 personas aproximadamente. Estaciona un grupo frente a la comisaría, evita todo tipo de reacción de los agentes de dicha dependencia. Acá en este portón se encuentran otros agentes, cuatro guardias en total, y comienzan a disparar. Los policías que estaban acá escucharon los disparos que se oían desde acá, cuatro cuadras, evidentemente en una ciudad tan tranquila como Natalia, escuchar disparos de AK-47 de otro tipo de fusil, llamar la atención y te llama ya a la alerta, a estar ya en ese estado. Llegan acá y comienzan a perpetrar los disparos hasta que uno, y fíjate vos en esta secuencia Silvio, uno de los atracadores tenía algo en la mano y aparentemente era el dispositivo explosivo que utilizaron para reventar absolutamente todo. El poder de explosión fue tal, fíjate, voy a cruzar la calle, impresionante, mira, acá y las viviendas contiguas, el vidrio templado de esa casa, la puerta del vidrio templado de esta casa quedó completamente reventada. Y así también algunos que otros daños estructurales. Fíjate que en este edificio del Banco Nacional de Fomento hay dos plantas, arriba, desde acá estoy viendo ahora, arriba, además de los restigios, podemos notar que la estructura está seriamente dañada Silvio, es decir, esto tiene que demolerse evidentemente y construir un edificio nuevo, y no sabemos, no sabemos en qué condiciones se encuentran los otros edificios. Acá hay una casa de venta de electrodomésticos, es el típico centro de una ciudad, es el típico centro de una ciudad, y por qué atacaron del Banco Nacional de Fomento, porque sabía que había mucha plata, plata que tenía que ser transportada recién hoy en la mañana de este lunes. Más de mil millones de guaraníes redondeando un montón de dólares y en guaraníes, es aparentemente lo que se llevaron estos asaltantes Silvio. Anoche, la Policía Nacional realizó una constitución, un establecimiento agroganadero que está distante de aquí, a unos 30 kilómetros aproximadamente, no hubo mayores resultados. Me avisan que están llegando más especializados, más agentes especializados de la Policía Nacional, aparentemente el propio subcomandante estaría, ya que el comandante no se encuentra en el país. Y me vas a preguntar, Silvio, ¿qué pasó con este hombre que fue detenido? Y según su versión estaba en el lugar y en el momento equivocado, porque primeramente él se cruzó con los delincuentes, con los asaltantes, y ahí dispararon contra su camioneta. Entonces, ¿es el que está herido? ¿El que tuvo herido? Sí, sí, señor. Entonces, Flavio Nirich, 27 años tiene, jovencito. Él es un productor de la zona, Silvio. O sea, productor de jovenau, se dedica a la cría de porcinos, y por este sector tiene algún que otro campo, y supuestamente él estaba precisamente en ese afán por la zona, por el tema de sus campos. Se cruza con los delincuentes y ahí le disparan, porque su camioneta tiene un impacto de bala al lado del conductor, y él evidentemente está herido de bala. ¿Qué es lo que dice la gente? Porque ayer, y tenemos imágenes de apoyo de esto, si es que no las envíe, las envío ahora, se realizó una manifestación pidiendo la libertad a favor de él en Jovenau. Él está internado en el hospital, en el sanatorio adventista de la ciudad de Jovenau, y ayer ciudadanos autoconvocados hicieron caravana, se manifestaron y apoyaron a Flavio Nirich, de Bellavista, Jovenau, a las 18 horas. Y en tal sentido había gente que estaba muy molesta con esta detención, porque según los pobladores, según la gente que lo conoce, es una persona que solo se dedica a trabajar. Ya, no, mientras, te damos un respiro y a leírse comentar un poquito de esas imágenes que tenemos ahora en vivo, de la estructura que sufrió, así como indicaste ya, severos daños y que va a replantear todo lo que representa ese edificio. Y hay algunas cuestiones puntuales que quiero ir acompañando contigo. Por un lado, ¿no atacaron los cajeros automáticos? ¿Están intactos? Ahí vemos. Sí, Silvio, ellos no vinieron a buscar plata de cajeros automáticos. Efectivamente. Intactos, los ATM intactos. Y nos basamos en la experiencia reciente, no muy lejana, de dos, tres semanas atrás, cuando se robaban un cajeros automáticos y también atacaban una comisaría acá en el departamento de Itapúa. En ese entonces funcionó el dispositivo de entintado y aparentemente quedaron inutilizados varios billetes. Entonces, ¿qué hicieron? Sí. ¿Información precisa? Sí. Logística muy importante. Evidentemente. Capacidad. Sí. Porque acá no solamente es... Poder de fuego. ...las armas, sino esto fue poder de fuego y tienen... Es por eso que hablamos... Perdón, Alexia, es por eso que hablamos del famoso asalto tipo comando. ¿Por qué hablamos del tipo comando? Porque estamos hablando de un grupo altamente entrenado con logística, con armamento, con despliegue táctico en el lugar donde van a operar. Y es lo que se refleja en esas imágenes del circuito cerrado. Es un grupo comando táctico, pero de delincuentes en este caso. Y decías vos, Alexis, que la gente del banco retiró algunos sacos de dinero. ¿Quiere decir que no se llevaron toda la plata? Mira, ayer yo vi una bolsa de basura. Aquella, mira, de aquella color amarillo que está allá. Y llena de plata. Vi sacar a los funcionarios una bolsa llena de dinero. Repleto. Pero acá hay muchísima plata aún regada, Silvio. Sí, sí, también. El fajo de 10 mil guaraníes. Y en la bóveda habían billetes de 100 mil guaraníes. Por eso también ya me alejé un poco del sitio. Justamente para no entorpecer absolutamente nada. Y por sobre todo para evitar cualquier tipo de suficacia, ¿no? Efectivamente. Y lo otro, la bóveda en sí no tiene el sistema de entintado, porque es una estructura grande. No. No se cuenta con eso. Es por eso que atacaron directamente la bóveda. Hay que agregar también a Lacy que las agencias del interior del BNF contaban hasta no hace mucho tiempo con custodia militar. Incluso los vehículos... Hasta enero. Hasta enero. Y después, por alguna disposición del comandante en jefe, entiéndase el presidente de la república, se sacó ese dispositivo militar en las agencias del BNF y ahora solamente se cuenta con el sistema monitoreo, de monitoreo de una empresa privada. Sí, pero esa noche acá habían policías que estaban haciendo de guardia y aparentemente es en base a esto, la plata que había. Había mucha plata en la bóveda. ¿Y lo otro? ¿Los otros, Alexis? Porque el Banco Nacional de Fomento de Natalio, es una zona productiva. Sí, totalmente. Gente laboriosa. Tiene que estar capitalizado en todo momento. Es así. Y otra cosa, otro detalle. Sí. No, hay otro cajero en la zona. Ya. Cercano al menos. Estos son los dos únicos cajeros que expenden billetes. Y bueno. Y lo otro, Alexis, con tus contactos allí, jefes policiales, ¿se sabe algo de esos vehículos abandonados? Algunos datos preliminares, por lo menos. Creo que son dos o tres vehículos, ¿verdad? Sí. Dos vehículos, tres, más el NIRICH, que está incautado. Vehículos denunciados como robados, Silvio. Ah, ya. Y bueno, es una banda que no es su primer gran golpe, digo. No, y la planificación es de días. La planificación, acá podemos notar, no solo con el poder del fuego, sino la inteligencia también, que es una planificación de días y esperaron el día exacto, sábado de noche, 22, 30 aproximadamente. ¿Sabes qué me decían? Pero también hay otra cuestión, Silvio. Muchas veces, independientemente, al dinero o la plata que se robaron, la demostración de fuerza, de poder. De control total. De hacer de control total en narices de las fuerzas de seguridad. Ese también es un mensaje claro de las organizaciones criminales. Totalmente. Y señalar también, decía vos, 22, 30 todavía, jornada de sábado muy temprano. Bueno, esa noche, esa tarde noche, me dicen también que había mucha gente en la iglesia, porque era una jornada de confirmación. Muchas familias presentes allí. Sí. Y el domingo de mañana, ayer vi mucha gente en la iglesia. Sí. Sí, pudo haber sido peor, porque yo te decía, al salir de acá, uno empieza a disparar en esta dirección y esta es una residencia familiar. Yo estoy en el centro de la ciudad de Natalio. Este es el centro. Fíjate vos, inclusive por la cantidad de comercios y la casa de electrodomésticos. La iglesia que decía está acá, unas dos cuadras aproximadamente. Hay algunos funcionarios también ya, aparentemente el Banco Nacional de Fomento, que están aguardando algún tipo de orden para trabajar. Y esto es Natalio. Prácticamente la ciudad, la parte más popular de la ciudad es esta, la céntrica. Y la que evidentemente tiene un mayor desarrollo demográfico y comercial. Porque después están las comunidades, las rurales ya específicamente. Pero acá es el epicentro de la ciudad. Totalmente. Y estoy leyendo también, Alexis, que el presidente del Banco de Fomento, Manolo Chipinti, va a volver a solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay un comunicado también, me dicen. Sí, está el comunicado donde solicita eso y también da a conocer acerca del balance de la plata que se llevaron los delincuentes. Inicialmente más de mil millones de uranías va a redondear una cifra, Silvio. Es así. Y tenemos ya al aire también el comunicado oficial. Dice, debido a los graves daños sufridos, nuestra sucursal permanecerá cerrada, claro. Pero todas las operaciones bancarias podrán realizarse en cualquier otra sucursal, dice. Y aunque abra. Bueno, a ver, no dice gran cosa de comandos policiales. Sí, llegan más refuerzos. Creo que el comandante de la policía, creo, digo, bueno, estoy seguro de esto, está de viaje. Entonces estará llegando su comandante de la Policía Nacional. Forma parte inclusive también ya de un protocolo, Silvio, que todas las fuerzas policiales se hagan o lleguen hasta un sitio en donde se produjo un gran golpe. Ahora, el siguiente análisis contigo, Silvio, aprovechando. Para una organización criminal, y yo presumo puede ser el primer comando capital, porque es el que tiene la logística, la fuerza, la inteligencia para perpetrar este tipo de hechos y experiencia, por sobre todo. Mil millones de organizaciones en total. ¿Es plata para ese tipo de organizaciones? Entiendo que sí, entiendo que sí, ya vimos otros ataques, aquellas serias también, de la manera en que operaban, la forma en que planifican desde los centros penitenciarios, incluso este tipo de ataques con sus grupos que están fuera, en fin. Es, digamos, tiene el sello de esa organización criminal, o quizá otra, pero que está copiando bastante al grupo PCC en este caso. La planificación... Me juego por lo que voy a decir. Sí. Es el PCC, Silvio. Igual. Y eso que todavía no conversé así con las autoridades sobre qué grupo criminal, pero si no es el PCC, también modifico esto. Es al menos una... Una facción. Capacitas. Una facción o alguien que estuvo ligado, pero que maneja muy bien el tema de este tipo de atracos. Sí, es así, es así, por la forma en que planificaron el... Asesoramiento. El escape también, claro. Asesoramiento, sí. No, y ese asesoramiento cuesta plazo también. No digo para nada. Claro. Claro, claro, claro. Por eso te decía muchas veces, mil millones de oraníes sí, habrán capitalizado, pero la logística, el dispositivo... Mira, Silvio, este detalle también, no menor. Sí. Estuvieron involucrados varios motociclistas también. Ah, cierto, sí. ¿Qué hicieron estos motociclistas? Regaron con clavo Miguelitos todas las zonas estratégicas por donde la policía pudiera seguir a los marginales, a los asaltantes, al grupo comando que perpetró este hecho. O sea, realmente, yo insisto en esto, la planificación fue realmente... Meticulosa. Algo que... Meticulosa. Cronometrada, meticulosa, enlazada. Todo sincronizado. Y sincronizada, sí. Este golpe fue el golpe perfecto, en el sentido de que, si bien hubo explosión, hubo disparos, es lo que también ellos querían demostrar, su fuerza. Sí, el poder de fuego, prácticamente un golpe limpio, se podría decir también, porque, por lo menos por fortuna, hubo personas heridas. Y después terminan huyendo y no sabemos absolutamente nada de este grupo criminal. Llegará, se realizarán los rastrillajes, las incursiones, quizás, por allí algún que otro apoyo logístico nada más, donde podría llegar la fuerza policial. Creo, ¿verdad? Como en otros tantos casos, y no que me respondan, ¿qué se sabe de aquellos que atacaron la bóveda de los cambistas en el Alto Paraná, por ejemplo? Ya nos olvidamos de ese episodio. Sí, y el más reciente, hubo detenidos, siete en total. Los de Itapúa también, pero en cajera automático. Pero los que planifican, los llamados autores intelectuales, siempre logran zafar. Y sí, están los soldados menores. Claro. Y hay jerarquías también en todo esto de las organizaciones criminales. Sí, a nivel del PSC, las famosas sintonías. Ahora, ¿cómo está hoy la comunidad de Natalio? ¿La gente de a poco se está movilizando? ¿Qué puedes contarnos al respecto, Alexis? Me sorprende que el movimiento sea tan intenso. En una zona productiva, trabajadora, yo no sé si habrán comercios que se abran. Hoy el que está acá en la esquina sí está abriendo sus puertas, los comedores, los supers. La actividad comercial es normal, pero sí, hay una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional. Bueno. Muy, muy, muy. La patrullera, te cruzas con patrullera, desayunas con patrullera, cenas con patrullera. O sea, la zona está llena de policías ahora. Claro, la reacción post-golpe. ¿Será que inteligencia manejaba este dato? Una buena pregunta de que... ¿Porque siempre se habla de qué? Porque siempre se habla de inteligencia... Me indican que sí manejaban cierta información, pero famosos no podían precisar el sitio exacto donde podía darse el golpe. ¿Están llegando ahora delitos económicos? Aparentemente el jefe policial de la zona, Alexis, le pasaron también alguna información. Estaba vigilante, pero lógicamente con dos, tres agentes no puede hacer frente a un batallón de delincuentes fuertemente armados. Comisario Acosta, director de policía del Alto Paraná. Sí. No, de hecho, la zona quedó en alerta máxima luego del último episodio. Es así. La zona quedó en alerta máxima luego del último episodio. ¿Cuánto pasaron? Dos, tres semanas que tuvo Juan Salinas por esa zona. Es así. ¿Y este grupo qué llegó? Delitos económicos de la Policía Nacional. Delitos económicos está encabezando la investigación también con otras dependencias, pero los primeros en llegar ayer fueron los de delitos económicos. La zona está lógicamente bloqueada y vamos a ver qué otra novedad se reporta en las próximas horas, Alexis. Pendiente de tu llamado, de tu contacto, ahí te ponemos al aire de vuelta, ¿sí te parece? Estamos acá atentísimos. Te tengo una consulta, Silvio. ¿Dónde escuché a Mario? ¿Mario? A ver. Está Mario. Está Mario. Está, sí. Ah, está. Ah, ya, ya. Enviarle una salud de mi parte. Bueno, se fue al... ya sabes lo. Bueno, y tu imagen del amanecer desde Natalio, le decía, no hubo tiempo. Mira, acá está, agradecido, ahí está. A ver, nos vamos a ver. ¿Cómo sale con el amanecer justo hoy? Sí. Sí, yo quiero agradecer, ¿sí? Claro, el amanecer de Natalio. Amanecer entre nubarrones. Sí, cielo encapotado también. Llovió toda la noche. Ah, sí. Ajá, ajá, ya. Mira lo que es aquel horizonte. Allá. Área de tu tío. Rafael, respondo. Ahí está la música que caracteriza. Reporte matinal con esas imágenes. Cerramos este contacto, ¿te parece? Dale, dale, nosotros seguimos en sintonía y conectadísimos.